Lectura del profeta Daniel En aquellos días el rey Baltasar ofreció un banquete a mil nobles del reino y se puso a beber delante de todos. Después de probar el vino, mandó traer los vasos de oro y plata que su padre, Nabucodonosor, había acogido en el templo de Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y los nobles, sus mujeres y concubinas. Cuando trajeron los vasos de oro que habían acogido en el templo de Jerusalén, brindaron con ellos el rey y los nobles, sus mujeres y concubinas. Apurando el vino, alababan a los dioses de oro y plata, de bronce y hierro, de piedra y madera. De repente aparecieron unos dedos de mano humana, escribiendo sobre el revoque del muro del palacio, frente al candelabro. Al candelabro. Y el rey veía cómo escribían los dedos. Entonces su rostro palideció, la mente se le turbó, las fuerzas le faltaron, las rodillas le entrechocaban. Trajeron a Daniel ante el rey y este le preguntó, ¿Eres tú, Daniel, uno de los judíos desterrados que trajo de Judea el rey mi padre? Me han dicho que posees espíritu de profecía, inteligencia, prudencia y un saber extraordinario. Me han dicho que tú puedes interpretar sueños y resolver problemas. Pues bien, si logras leer lo escrito y explicarme su sentido, te vestirás de púrpura, llevarás al cuello un collar de oro y ocuparás el tercer puesto en mi reino. Entonces Daniel habló así al rey, Quédate con tus dones y da otro tus regalos. Yo leeré al rey lo escrito y le explicaré su sentido. Te has rebelado contra el Señor del cielo. Has hecho traer los vasos de su templo para brindar con ellos en compañía de tus nobles, tus mujeres y tus concubinas. Han alabado a dioses de oro y plata, de bronce y hierro, de piedra y madera, que ni ven, ni oyen, ni entienden, mientras que al Dios dueño de tu vida y tus empresas no los has honrado. Por eso Dios ha enviado esa mano para escribir ese texto. Lo que está escrito es Contado, pesado, dividido. Y la interpretación es esta. Contado, Dios ha contado los días de tu reinado y les ha señalado el límite. Pesado, te ha pesado en la balanza y te falta peso. Dividido, tu reino será dividido y se lo entregarán a medos y persas. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Sol y luna bendigan al Señor. Ensálzado con himnos por los siglos. Ensálzado con himnos por los siglos. Astros del cielo, bendigan al Señor. Alabanza y alabanza para el Señor. Ensálzado con himnos por los siglos. Lluvia y rocío, bendigan al Señor. Alabado y afectado por los siglos de los siglos. Ensálzado con himnos por los siglos. Viento de todos, bendigan al Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ensálzado con himnos por los siglos. Fuego y calor, bendigan al Señor. Alabado sea el nombre del Señor por los siglos. Ensálzado con himnos por los siglos. Fríos y heladas, bendigan al Señor. Alabanzas al Señor por los siglos. Ensálzado con himnos por los siglos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Mantenganse fieles hasta la muerte y yo les daré la corona de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. 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 Durante la Segunda Guerra Mundial, Rudolf Hess, a él se le conocía como la sombra de Hitler, a causa de que siempre estaba ahí cerca a él, y él fue el que ideó la oda de lealtad de alabanza a Hitler. Sin embargo, fue su propia decisión el acabar con dicha oda. Él fue a Inglaterra, en Escocina, mejor dicho, y fue allí tomado cautivo, y Lord Halifax, el embajador británico en Estados Unidos, dijo que podía ver lo que estaba a punto de suceder. Que Rudolf Hess comprendió que esto no iba a terminar bien para Hitler ni para los nazis, y se refirió al pasaje de la primera lectura del día de hoy. Tengo aquí algo más, que es una copia de un cuadro de Rembrandt, Belshazzar, el banquete de Belshazzar, se ve una mano que escribe en hebreo, en unas letras de izquierda y derecha. Así que, la palabra está en la tercera palabra, mejor dicho, y ahí tuvimos la primera lectura. Por lo tanto, es una frase con la cual ya estamos familiarizados. Podemos ver la escritura en el muro, que esto no iba a quedar bien. Y eso se refiere al pasaje en las escrituras que vemos hoy. Daniel dijo a Belshazzar, el rey, diciéndole, te has revelado en contra del Señor de los cielos. Tú has alabado al Dios de oro, plata y metales. Sin embargo, el Dios en que está tu vida y la totalidad de la vida tuya, no le glorificaste. Por Él es que se pudo haber sido enviado esta frase, y que es lo que decía la escritura, que Dios ha numerado para ti. Eso puede poner sobre las escalas, y se le quedó dividido. Por lo tanto, a consecuencia de que no pudo reconocer a Dios, sino que más bien hacía blasfemia de tomar los calices de los judíos, bebiendo en ellos, y ahora su reino iba a terminar. Creo que estas son palabras importantes sobre las cuales reflexionar el día antes del Día de Acción de la Gracia en Estados Unidos, cuando nos fijamos en la declinación moral nuestra en Estados Unidos. El Registro Nacional Católico tenía un artículo en el que citaba los centros de control de enfermedades en Atlanta, que es nuestro grupo nacional que mira a los Estados Unidos en cuanto a crecimiento y enfermedades y trata de prevenirlas. Y esto es lo que este artículo dijo. Las enfermedades transmitidas sexualmente están por todas partes. En cualquier momento, en un momento dado, 110 millones de personas se sienten afligidas con clamidia, herpes, sífilis y otras enfermedades, a veces enfermedades que lastiman al cuerpo humano. Y eso quiere decir que uno de cada dos norteamericanos era infectado por una enfermedad transmitida sexualmente en algún momento de su vida. De acuerdo con los últimos datos en los centros cuyos resultados fueron revelados en enero, hay millones nuevos de nuevos casos en Estados Unidos cada año. Casi 20 millones de casos nuevos a cada año. La mitad de los casos se encuentran entre gente de 15 a 24 años de edad y uno de cada norteamericanos, de cada adolescente norteamericano es infectado. Los peores resultados que una ruleta rusa. Se supone que esto sea 16 mil millones de dólares de gastos al año y pero la vida, el costo de las enfermedades que dan vergüenza, declinación, peor estudios, infertilidad, dificultad para los embarazos, cánceres de todo tipo y transmisiones neonatales son incalculables. Por lo tanto, fijándonos en esas estadísticas tan solo, si nos fijamos en las formas de la adicción de la adicción en nuestra tierra, cuántas personas están adictos a una cosa o a otra. Fíjense en la familia, en el alza del crimen, la pérdida de seguridad que todos sentimos, estos actos de violencia son efectos de la codicia. o que todavía hemos anunciado que mañana el día de acción de gracia, que es un día familiar, que damos gracias a nuestro creador, los negocios estarán abiertos como de costumbre y eso requiere que los empleados estén allí, no con sus familias, en vez de tener un día familiar reconociendo a Dios. La codicia se convierte en el todo, el dólar se convierte en el Dios que todos alabamos y adoramos. ¿Es que podemos leer la escritura en la palabra, en el muro? No, esto lo va a terminar bien, que eso va a terminar y que nuestra destrucción y nuestro fin ya hemos visto nuestra sociedad. ¿Es que podemos leer lo escrito en el muro? ¿Y es que podemos tomar una decisión distinta una decisión de que nuestros antiguos padres entendieron? Fíjense en estas palabras de la declaración de independencia, uno de los documentos más importantes de este país. Cuando en el curso, en el transcurso del comienzo de la independencia, cuando los eventos se convierte que un cuerpo se disemine se separe de otro y asuma entre los poderes de la tierra las entidades iguales a las que las leyes de la naturaleza y de Dios de la naturaleza les dan derecho, un derecho respecto a las opiniones de la humanidad requieren que deben declararse las causas que los empujan hacia la separación separándose de Inglaterra. nosotros decimos que estas verdades son auto-evidentes que todo hombre es creado igual a su semejante que están impregnados por su creador con ciertos derechos inalienables que entre esos se encuentran la libertad y la búsqueda de la felicidad. La declaración de independencia también concluye diciendo en este párrafo y les leeré primero la primera y la última parte por lo tanto los representantes de los Estados Unidos de América en el Congreso reunido apelando al supremo juez del mundo por la rectitud de nuestras intenciones y entonces concluye diciendo y por el apoyo de esta declaración con una firma dependencia en la protección de la providencia divina. Mutualmente comprometemos nuestra vida nuestra fortuna y nuestro honor. El presidente George Washington nuestro primer presidente y el padre Markwell que me dio esta mañana es bueno oírlo dos veces sin embargo. y esto fue algo que se encuentra en el sentinela de Massachusetts de 1789 de 1789 esta fecha misma por el presidente de Estados Unidos como proclama en tanto que es el deber de toda nación es el deber de toda nación dice el reconocer la providencia de Dios todo poderoso todo poderoso para obedecer su voluntad y ser agradecidos por sus beneficios y humildemente implorar su protección y favor y mientras que ambos cámaras tienen por su comité conjunto me han pedido a recomendar al pueblo de los Estados Unidos un día de agradecimiento público para ser observado al reconocer con un corazón agradecido los muchos favores de Dios todo poderoso particularmente por darles a ellos una oportunidad para establecer una forma de gobierno para su seguridad y razón por eso el jueves día 26 de noviembre es ser el día asignado por estos estados para el servicio de este gran ser que es el autor beneficioso de todo lo que es será y fue y que nosotros también nos uniremos a dar a él nuestro agradecimiento sincero por su bondad y protección este fue nuestro primer presidente diciendo que es el deber de la nación que tenemos que dar gracias a Dios y esto es un día hermoso mañana ir a la misa den a las gracias a Dios por todas las bendiciones que nosotros disfrutamos en nuestro país y en nuestra vida y en nuestra fe sabemos que en muchas formas nuestra cultura se ha vuelto sorda y por lo tanto leemos con ansiedad estas palabras de Daniel al rey Bichasar el Dios en cuya mano se encuentra el transcurso de tu vida tú no glorificaste Dios ha numerado tus días en el reino y le ha puesto fin sin embargo también nos estimulan también las palabras del evangelio de hoy porque habla de la realidad que no todo el mundo va a estar de acuerdo con nosotros en seguirle a él y en vivir de acuerdo con el evangelio en su vida y en la moralidad que todo nos enseña que en realidad es vivir en la vista de la realidad y que esas estadísticas que señale al principio de esta homilia nos muestra que ha sido en contra de lo que es el plan de Dios hay consecuencias se dice que Dios siempre perdona y el hombre a veces perdona pero la naturaleza nunca por lo tanto hay ciertas leyes de la naturaleza que cuando vamos contrarios a ella que hay ciertas consecuencias que siguen sin embargo nuestro Señor al hablar de la realidad de la persecución y de que los cristianos experimentarán también les dice que Él va a estar con nosotros y que Él va a darnos gracias especiales y por lo tanto dice yo mismo les daré a ustedes una sabiduría al hablar que tus adversarios no podrán resistir ni resistir y Él va a volverlo esto bien y va a prestarse para el testimonio al ser fieles al Señor es una forma en que estamos dando testimonio que vivimos de manera distinta de aquellos que están resbalándose por esa declinación moral ¿cuál es el paso distinto? pues el de Cristo es el bueno Él preferimos seguir lo que nuestros anteriores padres reconocieron para seguir en su ley porque sabemos que esto es lo que a la larga será para nuestro beneficio que cuando Dios forma parte de nuestra vida de nuestra vida familiar de nuestra vida hemos sido enriquecidos así y se nos conduce a la vida a la vida abundante y a la vida eterna y escogemos rechazar a Dios y lo eliminamos el domingo la fiesta de Cristo Rey celebramos fue celebrada en 1925 y lo dijo el Papa diciendo nos referimos a las causas y dificultades en que el Señor está trabajando decimos que estos muchos males del mundo se deben al hecho de que la mayor parte de los hombres han confiado en Jesucristo y en su ley santa y la han sacado de su vida estos no tienen su lugar en asuntos públicos ni privados por lo tanto hay consecuencias tristes cuando decimos que no te necesitamos de tu vida ni te reconocemos queremos pasar por esto nosotros mismos cuando reconocemos los frutos de ello cuando escogemos entonces decir tu eres nuestro rey Señor tu eres aquel que preferimos reinar escoger porque tu reino es un reino de paz de amor y de piedad y esto es lo que queremos queremos que tu reines como rey nuestro en nuestra vida por lo tanto que nosotros seamos la levadura de nuestra sociedad que afectará a la totalidad de nuestra nación y nuestro mundo porque eso es lo que los cristianos han sido llamados a hacer porque Dios estará con ellos y nos dará una fuerza especial y una presencia propia de manera que podamos traer con nosotros esta renovación y este reconocimiento de Dios mañana para dar agradecimiento por todos los beneficios por los que disfrutamos vamos a ver vamos a ver